está llegando ahora mismo la ambulancia ese es el otro carro que chocaron, velo ahí y hay otro, hay un señor aquí acotado que tiene tiene problemas en la cintura parece lo están poniendo en la camilla hay dos personas heridas y dos garros desbaratados en la entrada de Juan de Nina mira esa se metió a esa casa la llevó hasta esa casa hay unos heridos que se los llevaron ya y el otro está aquí que lo están poniendo en la camilla para entrar a la ambulancia